Que los animales no importan, pero se lo ha aprendido Que todo ser vivo importa, y todo está extinguido Y siempre se encuentran los problemas de naturaleza Y espero que luego de esta canción aprendan El Gavilán, ey, el Gavilán A vendémica nacional, ey, nacional A ve que, ey, debemos conservar Por su bienestar, ey, nos debemos preocupar, yeah El Gavilán, ey, el Gavilán A vendémica nacional, ey, nacional A ve que, ey, debemos conservar Por su bienestar, ey, nos debemos preocupar, yeah El Gavilán se está extinguiendo Y nosotros en la casa ni lo estamos viendo Yo no lo entiendo, oh, yo no comprendo, oh, es que el cambio no lo estamos haciendo, oh Como un pajarito, tan importante en el cielo Te aumentas en declive, y el cielo lo veo cayendo Por ti Sebastián y el Gavilán Por ti Sebastián y el Gavilán Que los animales no importan, pero se lo ha aprendido Que todo ser vivo importa, y todo está extinguido Y siempre se encuentran los problemas de naturaleza Y espero que luego de esta canción aprendan El Gavilán, ey, el Gavilán A vendémica nacional, ey, nacional A ve que, ey, debemos conservar Y por su bienestar, ey, nos debemos preocupar, yeah El Gavilán, ey, el Gavilán A vendémica nacional, ey, nacional A ve que, ey, debemos conservar Y por su bienestar, ey, nos debemos preocupar, yeah Un ave que se encuentra en los haitices Que no se encuentra en otros países Y si la ves, espero que la admires Y a tus amigos del Gavilán, diles Tiene color gris y marrón oscuro Sus partes inferiores son grises, como la de un canguro Su vida está amenazada, yo te lo juro Y por su casa, men, men, no te quedes mudo Que los animales no importan, pero se lo ha aprendido Que todo ser vivo importa, y todo está extinguido Y siempre se encuentran los problemas de naturaleza Y espero que luego de esta canción aprendan El Gavilán, ey, el Gavilán A vendémica nacional, ey, nacional A ve que, ey, debemos conservar Y por su bienestar, ey, nos debemos preocupar, yeah Tomemos conciencia sobre la extinción del Gavilán Solo quedan 120 ejemplares en el país Si ves a alguien cazando gavilanes, denúncialos Te lo dice, Cornelio Fede San Elvin Urba, ey, ey Lo acude produciendo